El del otro no me gusta mucho. ¡Basta, hermano! ¡Basta! ¡Mirá! ¡Son todos los clips nuestros! ¿No muestran a otro equipo que solo jugamos nosotros? ¡Ojo igual! Hay previa acá. Es verdad que sabés que usaban. Sí, sí. Ganó Six Karma. ¡Ojo! Para mí, el 3-2 que tuvo Six Karma podría haber sido un 3-0. Pero como que ahí... Sí. ¡No! Porque ustedes se hubieran enfrentado a Six Karma. Hubiera sido al revés. O sea... Sí, viste, pero ahí... Había un... Moral bajo. Para eso. Sí. Si jugábamos con Six Karma había... Complicado. Estaba complicado. Ya nos habían ganado entonces, viste. ¿Qué fue ese flash? No sé, sabés que veo esto y estoy tratando de decir algo coherente y no. Como que no... Ya fue en mi época. O sea, pero Tommy, mira. ¿Vos mirás este draft? A ver, para. O sea, vos mirá los drafts. Vos mirá que fácil es jugar a Lolo hoy en día. Jugás Wukong, Malphite, Gragas. No podés cerrar nada. Y Naughty. ¡Ulti, ulti, ulti! Listo. Se vuelve a mucha buena. Ya lo traba a un Lee Sin. Que la pasó súper bien. Y perdió probablemente. Los Lee Sin pierden siempre. Yo soy Lee Sin probablemente. A ver... No, si el Lolo sigue siendo lo mismo que toda la vida. Pero pasa que hay chums que han cambiado un poco todos. Pero, ok. Pensalo así. Ani está en meta, por ejemplo. Ani. Ani. Un Champion que tiene cero tiros de habilidad. La ulti no es un tiro de habilidad. La W tampoco. Ani. Por eso, y estaba broken. No tendrá apoyo de su jungla. Pero a lo que voy a decir, toda esta meta son Champions sin skills. La mayoría. Es verdad. Como bastante automático. Si. O sea. Mirá, nosotros jugamos Champions de skills y así nos juegan. Mirá, ellos juegan Gras, Sejuani y Malphite. Perdí. Bueno, Sejuani y Dodi. Pasa que esa Sejuani está... Estaba en todos lados. Estaba en todos lados. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que te voy a hacer yo. Para sacar un kill. Ani. Me la corta. Me cortan la jugada encima. Mirá como un matcheo. Soy una locura ahí. Igual perdimos. Pero bueno. Mirá. Mientras yo tengo que hallar a mi botlane, él me saca el crack. ¿Cómo se puede jugar así? No sé. Yo vine aquí a acompañar a pasarlo bien un rato. No, no. Está todo mal. Corten. Que corten esto ya. Ya estoy harto de las replays. Las replays estas no me gustan. Este es el peor segmento que vi en mi vida. No, lo puedo creer. No, lo puedo creer. Es como destruir a José Dodo. Antes de su stream. Es como claro. ¿Sí? No, no, no. Se pegó la cam dice. ¿Se pegó la cam? No, no. Siempre miente mi chat. No le hagas caso. Ah, no sé que lo escriban todo. Es mentira. No, viejo. Ah, no. No, no. No, viejo. No, viejo. Sí. Bueno. Sí. Sí. Ay, ojo. Este game lo ganamos. Tremenda teamfights armada Me gustaría ver Yo creo que la serie puede ser algo así Pero si sale así Creo que R7 tiene la gana ¿Crees que R7 draftea bien? De mi punto de vista El draft de R7 Es un draft En el que no puede fallar Como que piquean champions Que no pueden errar La ejecución Ves por ejemplo Ahí escribe mute y es mentira Es así O sea no hay que hacerle caso Y si estoy muteado Que se joda Ok gente Empezamos a hacer un cuento El que hace el próximo número Se gana un skin De parte de esa Joda A ver que le sigue al 7 chicos Ah Ahí empezaron a escribir números No lo están escuchando Ve que son panchos Son todos re tontos Pero bueno Che ¿Qué hora estamos? Oh Sigo viendo Cómo salgo que me ganan todavía Acá sale No 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 Son 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 8-20 Dale hermano Son re buenos los todos Jugar Drake Saca el Drake Countergang No 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 Córtenlo acá Córtenlo acá No 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 Que corten esto Que corten esto Que corten esta jugada Allá mismo Porque acá se viene una tragedia No 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 Bueno igual le dio el escudo a la Ani No Chacón speed ahí El heraldo se me iba Por cualquier cosa Son re buenos hermano Pero están haciendo a propósito Pero están haciendo a propósito Yo te dije Esto es a propósito Tiene alguien que te odia ahí en producción A ver Pero no son todas de Mira 2-22 2-1 El jungla Digo nomás 2-1 La vi 2-22 Si En allchat te escribí Team gap Otra vez ganando a nosotros ¿Ves? Pero si jugaron contra ellos Jugaron contra Infinity También Y Zuru Un montón de series Y toda la nuestra ¿Sabes? ¿Cómo hace el nudo? ¿Así? ¿Cómo hace el nudo? ¿Cómo hace el nudo? ¿Cómo hace el nudo? ¿Cómo hace el nudo? ¿Cómo hace el nudo?